Ana Paola y Ángela Aguilar colaboraron con Steve Aoki y subieron al escenario con él, generando reacciones muy diversas. Mientras que la actriz mexicana encantó y fue celebrada por todos, la gringa argentina generó críticas y descontento. El show de Steve Aoki fue en Las Vegas, Nevada, en el Omnia Night Club, en el cual ambas famosas cantaron al ritmo de las tornamesas del DJ. Durante la fiesta, Ana Paola cantó y bailó junto con Steve Aoki para celebrar su colaboración, la cual ha generado muchos comentarios positivos y de apoyo. Posteriormente, Ángela Aguilar apareció en el club y se subió al escenario con Steve Aoki y cantó una versión peculiar de La Gata bajo la lluvia de Rocío Durcal. A raíz de ello, muchos fans han especulado respecto a si Dana Paola hará una colaboración con Ángela Aguilar. No obstante, muchos otros se pusieron a criticar y atacar a Ángela Aguilar por su actuación, señalando que destrozó el clásico de Rocío Durcal y cosas como, seguro le va a jalar las orejas a su papá, dejando claro que solo usa a México a su conveniencia. Ridícula, otra vez inventada y la dejó ir su papá, el dinero es primero, son alguno de los comentarios. Ángela Aguilar lo hace de nuevo. Ángela Aguilar. 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 ¡Suscríbete al canal!